Se acabó el partido en Montilivi, ganó el Girona, lo hizo frente al Real Valladolid por 1-0 en una situación ya muy delicada para el equipo Pucelano, un equipo en el que debutó Gonzalo Plata del que también vamos a hablar en este vídeo. Antes de comenzar, los que seáis nuevos y no estéis suscritos, los que vengáis por Gonzalo Plata, por su debut, por todo lo que rodea el partido, podéis suscribiros aquí abajo que es totalmente gratuito y además activar las notificaciones para no perderos ninguno de los vídeos que voy subiendo a YouTube además de dejar un like y si venís por Gonzalo Plata en los comentarios poned Yo soy de Gonzalo Plata, que es lo que venimos haciendo en estos vídeos. Así que, comentarios, Yo soy de Gonzalo Plata. Vamos a hablar de lo que ha sucedido en el partido que disputaban Girona y Real Valladolid en el estadio de Montilivi, que creo que al final se decide por un detalle que es el penalti, penalti tonto del Real Valladolid. El Valladolid concede el penalti y ahí el Girona, que era cuando peor estaba dentro del partido. Curiosamente, el Girona ahí estaba... No estaba muy bien dentro del partido y ahí el propio Valladolid mete en el partido al Girona, transforma al penalti Estuani, que hubo un lío ahí, salía desde el banquillo. O sea, lo que pasó fue que Estuani salió al campo a tirar el penalti y quitaron al delantero a Nahuel Bustos, que se pilló un mosqueo tremendo. Luego marcó el penalti Estuani y se lo dedicó a su compañero. Ese fue el único gol del partido y ahora mismo, la verdad, que la situación es delicada. Para el Real Valladolid, mejor para el Girona, que llevaba unas cuantas jornadas sin ganar y por fin sabe lo que es sumar de tres. Por fin vuelve a la senda del triunfo. Un Real Valladolid que, lo que digo, afronta ahora mismo una situación delicada. Habría que ver también y lanzar una pregunta a la afición del Real Valladolid, que es la siguiente. ¿Tiene que tener Pacheta ahora mismo la confianza de la dirección deportiva del Real Valladolid? ¿Sí o no? En comentarios podéis dejarme vuestra opinión. Yo creo que sí, que todavía tiene que tener Pacheta, crédito y confianza dentro del Real Valladolid para seguir trabajando en el equipo. Me parece un gran entrenador y creo que todavía hay que tener paciencia. Esa es mi opinión, por si alguien me la viene a preguntar, que ya lo sabe. Mi opinión, paciencia con Pacheta, que me parece un gran entrenador. Respecto al debut de Gonzalo Plata, vamos a comentarlo también. Bueno, no tuvo, la verdad, mucha participación Gonzalo Plata en los minutos que jugó con el Real Valladolid. Se espera mucho de él. La verdad que, sobre todo desde Ecuador, la gente ha hablado mucho de Gonzalo Plata y aquí en España esperamos también bastante del futbolista. No tuvo mucha participación, lo que digo, en el partido frente al Girona. Algún regate, algún intento de acercamiento a área rival, pero poquito más de Gonzalo Plata en un partido que se le puso cuesta arriba al Real Valladolid. El Girona todo lo contrario en este partido, porque claro, esto es oro para el Girona, para un equipo que venía pasándolo mal, que venía en una dinámica negativa y que ha conseguido sumar tres puntos que a mí me parecen cruciales para un equipo que ahora mismo estaba pasándolo mal. Vamos a ver el Real Valladolid también. Vamos a analizar la situación que tiene ahora mismo el equipo Pucelano. Fijaos, si vamos a los partidos, a lo que lleva disputado el Real Valladolid, nos encontramos con que el equipo de Pucela ahora mismo acumula tres derrotas consecutivas. Son tres derrotas consecutivas del Real Valladolid. Este 1-0 frente al Girona. 0-2. Perdió en Pucela frente al Tenerife y perdió también en el plantillo en Burgos el derbi por 3-0. Son tres derrotas que han dejado muy tocado al equipo, que han dejado muy tocado también, yo creo, al entrenador. Ahora mismo, que es siempre la figura que suele estar más en duda cuando las cosas no salen, es verdad que en la clasificación el Valladolid tiene 7 puntos, es decimosegundo. La situación en cuanto a clasificación no es dramática, pero en cuanto a sensaciones, la verdad que no son las mejores posibles las del Real Valladolid ahora mismo, porque hoy se vio un equipo que lo intentó, porque es verdad que el Valladolid lo intentó en Montilivi, eso no lo podemos negar, sobre todo el arreón de los últimos minutos. El Valladolid lo intentaba, se estiraba, buscaba por de arriba, quizá con más corazón que con fútbol, porque los últimos minutos de Montilivi fue con más corazón que con fútbol. El Girona pudo sentenciar, hay que ser sinceros, el Girona tuvo opciones a la contra para haber matado el partido. No estuvo acertado tampoco el equipo de Michel en el contragolpe y el Real Valladolid intentó, 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 pero los acercamientos no se transformaron en ocasiones de peligro y tampoco en goles. Un Valladolid que ahora mismo, lo que digo, decimosegundo, volvemos a poner la clasificación, ahí está, decimosegundo el Real Valladolid con 7 puntos, suma el Girona también otros 7 puntos en la clasificación y es décimo primero. No han empezado bien los equipos que llegan desde primera división. Cuesta mucho cogerle el truco, cogerle el ritmo a la segunda división, es una categoría muy complicada, la segunda división española y al Real Valladolid, al Huesca y al Eibar también, que han bajado desde primera división, les está costando. Yo repito y reitero que creo que el Valladolid tiene que confiar aún y darle crédito a Pacheta para que pueda trabajar con el equipo. Es verdad que ahora la situación es muy delicada, que se ve la cosa muy fea, pero hay un partido ahora mismo clave y vital para el Real Valladolid, que es el encuentro que tiene en su casa, en su estadio, frente al Alcorcón, que acaba de destituir hoy mismo a Ankela. Está también en una situación delicada, el domingo a las 9, partido clave para el Real Valladolid, que luego tiene que ir a Ponferrada contra una Ponferradina que está muy bien. Por su parte, el rival, el Girona, tiene que ir ahora a jugar a Carlos Sartre frente al Real Valladolid y después la Almería tiene que visitar Montilivi. Respecto a Gonzalo Plata, que es por lo que vendrá muchísima gente, que es que estáis locos con Gonzalo Plata, hablaremos ahora de él. Antes quiero conocer vuestra opinión sobre el Real Valladolid, sobre el Girona y también un poco que me comentéis vosotros qué os ha parecido el partido, ¿vale? En la cajita de comentarios que vosotros tengáis ese hueco para opinar y para dejarme también vuestras sensaciones. Si sois del Valladolid, que me habléis un poco del enfado que tenéis con el equipo. Si sois del Girona, pues que me mostréis vuestra alegría por la victoria. Y ahora sí, Gonzalo Plata, ahí está la imagen, vistiendo la camiseta del Real Valladolid. Fue el debut oficial del jugador ecuatoriano con el equipo de Pucela, con el equipo dirigido por Pacheta. Los primeros minutos de Gonzalo Plata, que no estuvo fino dentro del... Bueno, no estuvo fino, no. Tampoco tuvo mucha participación dentro del partido. Intentó algún regate, intentó algún centro, buscó desborde, pero tampoco podemos decir mucho del partido de Gonzalo Plata, que tuvo unos 20 minutos dentro del encuentro. Pero, hombre, veremos. Hay que darle tiempo de adaptación, hay que darle tiempo para que se vaya acostumbrado también al fútbol español y que vaya cogiendo minutos y ritmo de competición, que yo creo que de momento aún no tiene. Por lo tanto, igual que con Pacheta, lo digo con Gonzalo Plata, paciencia porque Gonzalo Plata acaba de llegar y creo que todavía hay que darle tiempo de adaptación. Este ha sido el partido. 1-0 para el Girona en Montilivi. Victoria importante, el Real Valladolid se mete ahora mismo en problemas con esta derrota porque es la tercera consecutiva para el equipo de Pacheta. Suscríbete y activa notificaciones si no quieres perderte ningún partido de Gonzalo Plata y ningún resumen y nada de lo que voy subiendo al canal, ¿vale? Si no quieres... ¡Ay, madre que me da! Si no quieres perderte nada, suscríbete y activa notificaciones, además de reventar el botón de likes. Quiero que reventéis a likes este vídeo. Si sois del Valladolid, si sois del Girona, si sois de Gonzalo Plata, de lo que queráis. Bueno, si sois de Gonzalo Plata, yo soy de Gonzalo Plata en comentarios, ¿vale? Así que nada, lo dicho, nos vemos en próximos vídeos. Esperemos que, bueno, estéis por aquí, ¿vale? Venga, un abrazo y a cuidarse. ¡Chao!